Hoy en UJA Investiga hablamos de educación, para ello nos acompaña Juani Ortega, bienvenida. Muchas gracias. Juani, ¿qué proyecto es el que vamos a tratar hoy? Bueno, pues vamos a hablar de un proyecto que se llama educación basada en la evidencia, en el que tratamos de analizar o de llevar todo lo que conocemos hoy en día de psicología, de la memoria, al aula y ver cómo podemos aplicar lo que sabemos de aprendizaje a las aulas escolares. ¿Y cómo se está trabajando en este proyecto, en esta cuestión? Pues lo que estamos haciendo fundamentalmente es, hay mucha investigación ya, desde hace tiempo, en la que se analiza y se sabe perfectamente cómo funciona la memoria y cómo funciona el aprendizaje, pero esa investigación y esos resultados no se han llevado a la práctica, por así decirlo, en aulas reales. No sabemos, no tenemos datos todavía de qué es lo que pasa cuando toda esa forma de aprender se realiza con niños en contextos escolares y lo hacen los maestros. Entonces lo que estamos haciendo es justo eso, llevarnos lo que sabemos de psicología, lo que sabemos de educación, todo lo que sabemos sobre el aprendizaje humano y el cómo somos capaces de aprender a la aula y que sean los docentes, que sean los propios maestros los que obtengan esos beneficios de eso. ¿Y podríamos mencionar algunos de estos aspectos de la psicología que se están llevando a la práctica? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros nos centramos en algo muy específico, que son estrategias de aprendizaje. En concreto, una que hace referencia a lo que es el aprendizaje basado en recuperar, en recordar. La memoria está como muy denostada en educación, parece que eso de aprender de memoria es algo que no se lleva, pero realmente lo que hacemos cuando aprendemos es grabar información de un tipo de otra en nuestra memoria. Y realmente lo que estamos haciendo en nuestra investigación es ver cómo cada vez que recordamos un hecho o algo que hemos aprendido, el mero hecho de recordar no es ya en sí un acto de aprendizaje. Está consiguiendo que esa información se quede mejor en nuestra memoria y que luego seamos más hábiles a la hora de recordarla en una siguiente, por ejemplo, en un examen posterior o en algo así. Pero de hecho, no hablamos solamente de aprender de memoria. De hecho, es una estrategia que se ha utilizado siempre en la clase. Todos en los colegios hemos estado y hemos visto cómo el profesor lanza preguntas a los alumnos y los alumnos responden. Eso, en realidad, lo que está haciendo es que el maestro está activando, por así decirlo, la información en el cerebro de los niños. Está haciendo que ellos recuerden una información que han visto previamente. Pues eso que parece que es algo de evaluación, en realidad, está haciendo que ese niño que intenta recordar aprenda. Está generando una nueva situación de aprendizaje. Se ha demostrado que eso, de hecho, es casi más eficaz que algunas otras técnicas de estudio que tienen un carácter o están mejor vistas en educación, como pueden ser hasta los mapas conceptuales, etc. Entonces, lo que intentamos de alguna manera es ver eso, es ver y sistematizar de manera que los maestros sean capaces de sacar del máximo partido a esas posibilidades de recordar. Y aparte de esta técnica, ¿qué otras técnicas o metodologías estarían poniendo en práctica para dilucidar, si esto es así? Bueno, en realidad, el cómo se realiza ese recuerdo, cómo los niños recuerdan, es justo lo que estamos haciendo en nuestra investigación. Lo que intentamos es que sean los maestros los que se den cuenta de la importancia de eso, de la importancia del recuerdo a la hora del aprendizaje, que no piensen en el recuerdo solamente a la hora de hacer un examen para responder a un examen, sino que vean la importancia que tiene como un acto de aprendizaje. En el día a día. En el día a día. Y que, de hecho, lo sistematicen. Si lo pensamos, cuando los maestros hacen eso de... ¿Quién recuerda lo que vimos ayer? Al final, siempre quien contesta. Pues casi siempre los dos o tres niños de siempre. Esos niños son los que se benefician al final de eso, de esa técnica. Realmente lo que queremos es que los maestros sean capaces de sistematizar eso y de incorporarlo a sus actividades. Y eso es, de hecho, nuestra investigación. Intentamos que ellos sean los que diseñen protocolos, que vean cómo se puede incorporar esa técnica a su aula y que decidan cómo hacerla. De hecho, estamos trabajando con un colegio en el que los profesores han seleccionado las materias, han seleccionado los temas que iban a trabajar y, de hecho, comparan desde técnicas más tradicionales, como pueden ser los mapas conceptuales, con este tipo de actividad, pero ellos diseñan cómo van a hacer esta actividad de recuerdo. Y tenemos gente, profesores, haciéndola utilizando una aplicación, otros profesores haciéndolo el típico recuerda y tienen que escribir los niños en un trocito de papel, etc. Queremos que sean los maestros los que incorporen de alguna manera esa técnica y que vean las posibilidades. Entonces, cuando estos profesores son los propios ideólogos de cómo se va a llevar a cabo el estudio, me imagino que hay una colaboración muy estrecha con vuestro grupo de investigación. Pues sí, de eso se trata. Los convertimos casi casi en investigadores con nosotros. En esta investigación trabajamos, yo soy del Departamento de Pedagogía, pero hay otro co-investigador que es de Psicología y otra investigadora que también es de Psicología. Y luego están los maestros, que van a ser, en cierta medida, actores fundamentales dentro de esta investigación. Creemos que la educación no es una cosa de pedagogía o de los maestros. La educación es algo tan importante que tiene que ser algo interdisciplinar, que de alguna manera todas las disciplinas que podemos aportar algo a la educación seamos capaces de dar eso. La Psicología durante muchos años se ha encargado de analizar cómo se aprende y eso tenemos que aprovecharnos los maestros. De alguna manera tenemos que ser capaces de llevar esa investigación básica que hacen los psicólogos a la aula. Y eso no implica que los maestros tengan que ser psicólogos, pero sí que podemos ayudarlos a darse cuenta y a llevar de alguna manera toda esa información. Creo que los maestros tienen que convertirse de alguna manera, tienen que ligarse mucho más a la investigación y tienen que convertirse, por así decirlo, nuestras llaves de paso a las aulas. Tienen que ser de alguna manera los que recojan todo el conocimiento que se hace en las universidades y toda la investigación que se hace y junto con nosotros seamos capaces de implementar realmente lo que se sabe que funciona en la aula. ¿Y cómo se mide realmente la repercusión que está teniendo este estudio? ¿Es cuestión de una calificación en el colegio o se puede medir de otra forma? ¿Se puede medir de otra forma? Realmente, de hecho, hay distintas cosas que nosotros analizamos. Por un lado, está claro, intentamos ver que los niños aprenden, pues hay que ver si ese aprendizaje se produce. De hecho, es importante señalar que no intentamos ver que ese aprendizaje se produce y que el alumno recuerda sin más una fecha o un número o un dato. Realmente, de hecho, luego lo que intentamos ver es si hay un aprendizaje significativo. Pero es más, también necesitamos ver si eso que hacen los alumnos les es fácil o les es difícil. Cuando tú preguntas al alumnado universitario cómo estudia, muchos de ellos te dicen que releen, cogen un logo apunte y leen una vez y otra vez y otra vez. Los mapas conceptuales no se utilizan porque en muchas ocasiones son difíciles de elaborar, etc. Nosotros necesitamos pensar que cuando uno estudia, de alguna manera, también tiende a hacer las cosas que le resultan más fáciles. Y lo más fácil es la relectura. Pero realmente eso nos da, de alguna manera, una falsa seguridad, porque realmente ese aprendizaje no se produce en realidad de una manera tan sistemática como puede hacerse a través de otras técnicas. Ya digo, técnicas como los mapas conceptuales algunas veces son como muy difíciles de poner en práctica. El hecho de recordar es algo muy fácil, es simplemente responder a una pregunta. Entonces, para los alumnos también es muy sencillo porque no se dan cuenta que están estudiando. Están haciendo algo que realmente es lo que hacemos constantemente, sacar información de nuestro cerebro casi casi sin darnos cuenta. Pues muchísimas gracias, Juan y Ortega, por acompañarnos y por dejarnos entrar un poquito más en esta investigación. Y nosotros entraremos más a fondo en otras investigaciones la semana que viene aquí en UHA Investiga.